La comunicación es clave en cualquier relación, y la comunicación en pareja es fundamental para construir una relación sólida y saludable. En este video, exploraremos la importancia de la comunicación efectiva en una relación de pareja y proporcionaremos consejos prácticos para fortalecer los lazios emocionales. Pero antes, recuerda suscribirte y darle like al video, así nos ayudarás a seguir creando contenido como este. ¿Listo? Comencemos. La comunicación abierta y sincera es fundamental para una relación de pareja. Permite expresar sentimientos, necesidades y preocupaciones de manera clara y respetuosa. Esto fomenta la comprensión mutua y fortalece la confianza en la relación. Algunas recomendaciones para tener una comunicación abierta son Establece un tiempo regular para hablar sobre cómo se sienten en la relación y qué necesidades tienen. Comparte tus pensamientos y sentimientos de manera clara y honesta, evitando la crítica o el juicio. Fomenta un ambiente de confianza donde ambos se sientan seguros para expresar sus opiniones sin miedo a represalias. La escucha activa es una habilidad clave en la comunicación en pareja. Implica prestar atención completa a lo que la otra persona está diciendo, sin interrumpir ni juzgar. A través de la escucha activa, se muestra interés genuino y se fomenta una comunicación más profunda y significativa. Algunas estrategias para desarrollar comunicación activa en la pareja son Presta atención completa a tu pareja cuando te esté hablando, evitando distracciones y mirando a los ojos. Repite o parafrasea lo que tu pareja ha dicho para asegurarte de entender correctamente. Haz preguntas abiertas para profundizar en su perspectiva y mostrar interés genuino en lo que están compartiendo. Es importante que cada miembro de la pareja se sienta cómodo expresando sus emociones. Esto implica comunicar tanto las emociones positivas como las negativas, de manera asertiva y respetuosa. La expresión abierta de emociones fomenta la empatía y permite resolver conflictos de manera constructiva. Aquí algunas recomendaciones para expresar emociones adecuadamente. Identifica tus propias emociones y reflexiona sobre lo que quieres comunicar. Utiliza yo en lugar de tú al expresar tus sentimientos, enfocándote en cómo te afecta personalmente. Evita la confrontación y la agresión verbal al comunicar tus emociones. En su lugar, utiliza un tono tranquilo y constructivo. La comunicación no verbal desempeña un papel crucial en la comunicación en pareja. Los gestos, las expresiones faciales y el lenguaje corporal pueden transmitir mensajes más allá de las palabras. Es importante prestar atención a estos aspectos y estar consciente de cómo se comunican mutuamente sin palabras. Algunas recomendaciones para mejorar tu comunicación no verbal son Presta atención a tu lenguaje corporal al interactuar con tu pareja, mostrando apertura y receptividad. Utiliza el contacto visual y las expresiones faciales para demostrar interés y empatía. Aprovecha los gestos suaves como abrazos y caricias para transmitir amor y cercanía. La comunicación efectiva es fundamental para la resolución de conflictos en una relación de pareja. Al abordar diferencias y desacuerdos, es importante mantener la calma, escuchar activamente y buscar soluciones mutuamente satisfactorias. La comunicación abierta y respetuosa facilita el entendimiento y la búsqueda de compromisos. Para resolver conflictos adecuadamente, te recomiendo lo siguiente. Practica la paciencia y la escucha activa durante los momentos de conflicto, evitando interrumpir o criticar. Busca áreas de acuerdo y puntos en común para establecer una base positiva para la resolución de conflictos. Trabaja en equipo para encontrar soluciones que satisfagan a ambos, comprometiéndose y buscando un equilibrio. Recuerda, una comunicación efectiva es la base para una conexión profunda y duradera. ¿Y tú, cómo te comunicas con tu pareja? Cuéntanos en los comentarios y recuerda que si necesitas una terapia psicológica en línea para mejorar tu relación con tu pareja u otros problemas, puedes contactarme a través de mis redes sociales. Te dejo el link en la descripción. Esto es Psicología Animada. Hasta la próxima.